La Oficina de Estados Unidos de Asistencia al Extranjero, USAI, suscribió este martes un acuerdo de cooperación con el líder encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El acuerdo implica un compromiso de destinar 98 millones de dólares para asistir a venezolanos dentro de su país, elevando a 116 millones la cifra total de ayuda hasta el momento. Entre tanto, hoy 8 de octubre se cumplió un año de la muerte del dirigente Fernando Albán, quien falleció en extrañas circunstancias cuando estaba bajo custodia del régimen venezolano. Diputados y familiares se plantaron en la sede del SEBIN, en la Policía Política de Maduro, para exigir justicia. Alejandro Marcano Santelli amplía. Fernando Albán fue detenido el 5 de octubre de 2018, cuando regresó de Nueva York, donde participó en las reuniones paralelas de la Asamblea General de la ONU. El SEBIN abordó al político en Maiketía y cuatro días después fue confirmada su muerte. La oposición denunció que fue asesinado, producto de las torturas recibidas, mientras que el régimen aseguró que se había suicidado. Tenemos la seguridad de que Fernando, mi hermano, no se suicidó. A mi hermano lo asesinaron. Han pasado 365 días y solo hay más dudas que respuestas. Dos funcionarios fueron acusados el pasado 3 de septiembre por incumplimiento de mecanismos de seguridad, un delito menor. Estamos seguros que los que apoyan al régimen que le quitó la vida a Fernando estarán sentados en esos curules y queremos ver qué respuesta le van a dar al país. Entre tanto, en el marco de la creciente presión internacional contra la dictadura de Nicolás Maduro, el embajador del régimen venezolano ante Japón, Seiko Ishikawa, dijo que el gobierno del primer ministro nipón, Shinzo Abe, bloqueó las cuentas personales de banco del embajador, su esposa y otros dos representantes del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, confirmó que no clausuraron las cuentas de la embajada. A principios de febrero, el diplomático chavista negaba que Japón apoyaba al presidente encargado, Juan Guaidó. La realidad es que Japón no se ha sumado a los países que han reconocido al diputado Guaidó como presidente interino. Por su parte, el senador Reed Scott se pronunció este lunes sobre la situación crítica de Venezuela, comparándola con el holocausto nazi. Vemos que está ocurriendo otro genocidio en Venezuela, donde los niños están muriendo de hambre. Los niños no sobreviven porque no tienen las medicinas adecuadas, todo porque un solo hombre, Maduro. Él está causando esto y muchos le están ayudando a que esto suceda. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí. No lo está ocurriendo.